Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tu Profesora Online. El día de hoy realizaremos ejercicios para mejorar la velocidad lectora. Sigue mis orientaciones. Lee todos los días, tres veces en voz alta. Puedes jugar a leer una lámina tú y otra el adulto. Detene el video si lo necesitas. Escríbeme un comentario si superaste el desafío. También comenta qué tema quieres leer. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Fiestas patrias en Chile. 18 de septiembre. Mi Chile querido. Fuimos a la fonda. Compramos terremoto. Comí choripán con pebre. También un rico asadito, chancho, pollo y vacuno, longanizas y chorizos. Baile un pie de cueca con ropa tradicional y música local. Otros bailaron el costillano, alegres y contentos, en familia y con amigos. La bandera en el mástil nos muestra los colores de nuestra patria amada. Para finalizar, mi abuela regaló una empanada a todos en la ramada. Fin. ¿Lo lograste? Cuéntame en los comentarios. Ahora, quédate atento porque realizaremos unas preguntas. Son fáciles y sencillas. ¿Preparado para responder? Solo tendrás 5 segundos para responder. ¿En qué país está contextualizada la lectura? ¿Quién regaló las empanadas? ¿Cuántos bailes se nombran en la lectura? ¿Y cuáles son los colores de la bandera de chile? Esa última no aparece en la lectura. Sin embargo, es muy fácil. Si pudiste acertarla, entonces, coméntame en los comentarios cuáles son los colores de la bandera de chile. Y si no, recuerda buscar información en nuestro buscador de Google. Cosas importantes aparecen allí. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda suscribirte, darme un like para que otros niños en el mundo u otras personas puedan aprender a leer de forma fácil y divertida. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!